La nueva evangelización es un encuentro personal con Jesús Cristo. Es como descubrir el chocolate. Descubres algo súper bueno y quieres que todo el mundo pueda probar el chocolate. Una vez que hemos reconocido la profundidad de esta amistad a la que Cristo nos llama, no podemos esperar. Estamos llamados a evangelizar con nuestra propia vida. Como dice San Francisco, predicar con frecuencia si es necesario con palabras, pero también con palabras. El mensaje de la nueva evangelización es principalmente lo que el Papa Francisco nos dice en la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, cuando dice que cada cristiano tiene que renovar su encuentro personal con Cristo y esta experiencia y este camino que recorramos podamos compartirlos con los de nuestro alrededor.